Hola, mi nombre es Fabián Enrique, mi nombre es Ibi García, somos bailarines y profesores de tango. Bueno, en esta ocasión venimos a traerles una mini clase modo de tutorial en formato de video digital y lo que vamos a trabajar hoy va a ser básicamente todo lo que es estructura de giro. Así que, manos a todos. Vamos a empezar con una estructura de giro, en este caso vamos a trabajar por partes individuales, de forma individual, ¿no? Antes de hacer la estructura con el movimiento vamos a centrarnos y darle importancia a la postura de mi cuerpo con respecto a mi compañero, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es ubicar mis brazos por delante como si fuese una brazo, una brazo normal o una brazo en postura de baile, como ustedes lo quieran utilizar. Esta estructura es la que se va a mantener siempre de frente a la posición de mi compañero, en este caso imaginaria. El primer paso que voy a realizar va a ser un paso lateral, que es mi izquierda, uno, ¿sí? No necesariamente tiene que ser largo, siempre después de cada paso o pisada, la pierna que va quedando libre o automáticamente vuelve a retomar su lugar que es al lado de la otra. Entonces manteniendo la postura continuamos, siguiente paso, que en la derecha se queda adelante, en la postura siempre vaya quedando hacia el compañero que en teoría que él está en el centro de la pared, ¿sí? Nosotros estamos flotando alrededor, ¿sí? Paso número 3, vuelvo a repetir la lateral, pero después van a la izquierda, ¿sí? Nos damos cuatro. Bien, esa sería la base o la estructura básica para poder realizar un giro, ¿sí? Vamos a repetirla, la vamos a realizar dos veces seguidas, sería en ocho tiempo, manteniendo la postura en relación al compañero y uno, dos, tres, cuatro. Repito, uno, dos, tres, cuatro. Muy bien. Esto de la postura tiene mucho que ver con lo que se llama, o con lo que nosotros llamamos, eh, conexión con la pared, ¿sí? Y lo vamos a mostrar acá. Ella haría lo que estábamos haciendo recién y lo que haría yo es trabajar la parte del eje, ¿sí? Entonces, ella va a girar alrededor mío y lo que voy, lo que vamos a hacer ambos es tratar de mantener la conexión el uno con el otro. Arranca. uno, dos, tres, cuatro. Y repito, uno, dos, tres, cuatro. De esta relación es de la que estamos hablando en este momento. Entonces, cuando uno practica solo, tiene que mantener tanto la postura como la conexión con mi compañero. Lo revisamos una vez más. Y, uno, dos, tres, cuatro, otra vez. Ahora lo vamos a analizar para el otro lado. Arrancando con pierna derecha en lateral. Y, uno, dos, tres, cuatro. Otra vez. Uno, dos, tres, cuatro. Siempre respetando el eje, postura con el ejercicio con un par de compañero. Ahora vamos a realizar el mismo ejercicio que estuvimos trabajando con un poquito de música. y, uno, dos, tres, cuatro. 5, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8 6, 7, 8 7, 8 7, 8 Ahora vamos a trabajar con la otra parte de lo que sería la estructura de este giro que vendría a ser más que nada para la parte del varón o la persona que conduce la pareja pero a la vez no me sirve solamente para esta figura en particular sino que sirve a modo de práctica para poder manejar un poco mejor lo que es disociar o sea la disociación de mi cuerpo a la hora de de bailar así que bueno en este caso como dijimos anteriormente vamos a utilizar un abrazo una postura de abrazo puede ser postura de baile o una postura de una razón normal con eso ya alcanzo que voy a hacer vamos a trabajar primero disociando la parte de mi torso y seguido va a ir el movimiento de cadena vamos a arrancar hacia la izquierda hacia mi izquierda rotando solamente el torso un cuarto solamente un cuarto cuando mi torso llega al punto donde yo quiero que llegue ahí recién voy a activar mi cadera cadera y lógicamente también la pierna entonces vuelvo a repetir el movimiento disociamos el torso responde la cadera siempre lo indica el movimiento primero el torso y luego la cadera repite disocio cadera disocio cadera disocio cadera y repetimos el mismo movimiento hacia el otro lado que sería para la derecha disocio cadera disocio cadera disocio cadera disocio cadera y se puede quedar algo para que quede mas claro si es tener siempre en cuenta primero hacia que direccion voy a girar y segundo hasta que donde voy a girar porque tenemos que tener en claro hasta donde voy a llegar la rotacion del torso para que con mi cadera tambien realize el mismo trabajo Entonces, lo que hicimos recién es un cuarto de giro, lo vamos a repetir, completo para la izquierda, completo para la derecha, de a cuartos, cuarto de giro, cuarto de giro, cuarto de giro, cuarto de giro y cuarto de giro hasta que completo. Y después lo realizo para la otra dirección. Salimos y cuarto de giro, cuarto de giro, cuarto de giro y cuarto de giro y completamos el movimiento, ¿sí? Voy para la derecha, cuarto de giro, cuarto de giro, cuarto de giro y último cuarto de giro. Hay que tener en cuenta que, ya lo vamos a ver igualmente en un ratito. De que esto es a modo de práctica para poder ir trabajando en lo que es disociación para como resultado poder tener un buen giro y un buen eje a la hora de rotar, ¿sí? Girar. Entonces, lo que sigue es la misma estructura pero voy a abarcar un poquito más de rotación. voy a hacer, en vez de un cuarto, voy a hacer medio, ¿sí? ¿Qué sería? Rotación, medio giro. Repito hacia la misma dirección, rotación, medio giro. Ahora va para el otro lado, derecha, y rotación, medio giro, rotación, medio giro. Bien, habría algo que destacar que no es un giro de fuerza o de velocidad, ¿sí? Que en esa parte es donde el eje empieza a trabajar o bien plantado a la base o se pasa. Entonces, lo que hay que hacer es controlar eso, que no sea el, ¿sí? Controlar el eje. Si yo roté un cuarto, mi cadera tiene que responder a ese cuarto. Y no más porque yo no hice más. Ahora, vamos a hacer el mismo ejercicio, primero trabajándolo de cuarto a un cuarto de giro, tanto para la izquierda completando, como para la derecha completando. Y después lo hacemos en medio giro, de la misma forma, con música. Y, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Cambiamos más. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Repetimos, lo mismo, otra vez. Y, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Vamos por medio giro ahora. Vamos a usar ahora lo que es una estructura de giro. Lo primero que vamos a hacer es ubicarlo, desprende con mi compañero o compañera. Vamos a iniciar con una conexión de práctica, ¿sí? Un abrazo de práctica. Le vamos a elaborar un inicio al movimiento, ¿sí? Para llegar al base. Primer movimiento, es un paso hacia atrás, de parte del balón, y hacia adelante de la mujer. Paso lateral, ¿sí? En este caso, el balón siempre lo va a realizar un poquito, un poquito más exagerado el paso lateral, ¿sí? Pero apenas, nada más, como para ganar un poquito de lugar, para el movimiento que sigue, ¿sí? Que sería un paso, un tercer paso. En este caso, el balón con derecha, la mujer con izquierda, ¿sí? El balón con derecha, el balón con derecha, y la chica, solamente realizando un paso hacia atrás. Entonces, un paso tres, pisado, ¿sí? ¿Está? Bien, vamos a repetir el movimiento. Y, un, dos, en este paso tres, cuando voy a realizar el paso tres, ya comenzamos, aparte de tener conexión con el compañero, ya comienzo con la disociación, disociamos, pero no perdemos la conexión con el compañero. ¿Disociamos para qué? ¿Sí? Anteriormente dijimos que cuando hay disociación, el torso indica una dirección hacia un movimiento. Y la cadera lo que va a hacer es responder a esa disociación. ¿Sí? En este movimiento disocio, y en este movimiento responde la cadera. Y sería como el inicio de la estructura que estuvimos trabajando en un principio. Paso lateral, adelante, lateral, atrás, y se vuelve al comienzo de la estructura. ¿Sí? Entonces, si se quiere, le dimos un inicio, una introducción al paso. Una introducción para poder disociar y marcar a la vez el movimiento. Y la respuesta que vendría a ser nuevamente de la mujer, realizando el giro, que ya previamente está marcado en la estructura que estuvimos trabajando. En este movimiento, volvemos a repetir lo mismo. Listo. Iniciamos. Uno. Dos. Recuerden superar, pero muy mínimamente, con el lateral. No para irme por fuera, sino para poder disociarla. En este caso, en este caso, el balón puede tanto quedarse con esta pierna izquierda extendida o juntada. ¿Sí? Para mí, lo más cómodo es, una vez iniciado el movimiento de rotación, ¿sí? Después que ella pasa, con el de adelante, juntada. ¿Sí? No sé si se ve bien ahí. Vamos a hacer un poquito más para atrás. ¿Sí? Ya tengo que hacerlo saliendo un ratito. Uno. Dos. Acá cuando punto en el dos, ya mi torso empieza a disociar y conectarse a los demás con la compañera. Disocio. Pisa. Comienza a rotar. Ella va a hacer paso lateral. Pasa por la base. En este paso por la base, yo me quedo y ella continúa. ¿Sí? Y acá comienza la rotación. La siguiente rotación. O continúa en todo caso. Entonces. Uno. Dos. Disocio. Tres. Tres. Acá es lo que voy a decir. Lateral. Junta. Que juntamos los dos. Y en ese junta, en ese junta, el varón se mantiene en el eje o en la base. Y la chica continúa su camino. Trac. 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 ¿Sí? Lo que tenemos que hacer es, no porque estamos practicando, lo hacemos estructurado, digamos, si arranco acá, termine acá, no necesariamente tiene que ser así. Por lo general, en el tango, el giro no tiene una estructura de frente, no tiene un frente donde puede comenzar o terminar. ¿Sí? Sin la técnica de rotación para poder hacerlo, pero no tenemos un frente. ¿Sí? Entonces. Vamos a ir cambiando. Ya practicamos los tres meses con un abrazo o una conexión en práctica. Ahora vamos a ir al abrazo. Abrazo de sangre. ¿Sí? En este caso, izquierda del varón, con derecha a la mujer, en mano tomada, y la otra a la espalda del compañero. ¿Sí? Para que se vea mejor. El varón por debajo y la chica por arriba. Esto puede variar según la estructura o la comodidad de la pared. ¿Sí? Puede ir más arriba. Pero en este caso, cuando estamos practicando, y es un paso que tiene, necesita de cierto aire en el medio, nos vamos a quedar en este abrazo como base. ¿Sí? Bien. Continuamos. Como dijimos, ya con un abrazo, más detrás, si se quiere, tomado y abrazado. Inchamos el movimiento con el paso hacia atrás, del varón, lateral, tomamos un aire acá, sin apuro, disociamos, y respondemos. Tac, tac, tac. ¿Sí? Bien. Ahora, vamos a realizar un movimiento, vamos a agregar un movimiento a forma de cierre del paso. Que sería, en este caso, saliendo, uno, dos, disocio, tres, pasa, un tambor, y ya continúa, cuatro. Sal, cuando vuelve, ¿sí? Que vuelve a pisar, vamos otra vez. Uno, dos, tres. En este caso, inicia el movimiento, en esta postura. ¿Sí? Si bien dijimos que tenemos que tratar de que el movimiento sea fluido y no darle un frente, porque no es necesario, a modo de tráctica, sí, en este caso voy a tratar de brincar en qué frente comenzó mi movimiento, pero no para terminarlo, sino para poder continuarlo después. Entonces, yo comencé acá, comienza el giro, que ya continúa, volvió a este movimiento. En este movimiento, como para tomarla de referencia, ¿Sí? Es parón. Va a iniciar un lápiz, y lo va a cortar. Inicia el lápiz, y cuando termina de hacer el lápiz, con este movimiento, cortamos el giro. Entonces, lo muestro con el mismo. Sí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Sería el movimiento completo. ¿Sí? Bien. En forma de... O lo realizaremos de tal forma que me sirva para practicarlo con el mismo, sin dejar de bailar. Sería algo así. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Corté. ¿Sí? Para continuar, la hago pasar, juntamos, y volvemos a iniciar. Va de vuelta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Paso, a paso, juntamos. Bueno, ahora para finalizar la última parte del video, vamos a realizar el paso por movimiento completo, por música. Como para que se vea más o menos cómo funciona bailándolo, tratando de hacerlo fluir. Así que, bueno. ¡Vamos a dar la última parte del video! ¡Vamos a dar la última parte del video! ¡Vamos a dar la última parte del video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!